Nada es para siempre, decían tus ojos tristes Buscando en la autopista, por donde te marchaste Fuiste una escota y juguete Y cuando creciste, un estorbo ladrando a la luna de marzo Nada es para siempre, decían tus ojos tristes Cogiéndome las manos, que ayer te dieron tanto Escribaste a los coches, que eran como balas grises Y seguiste huyendo, del ruin abandono Y aquí estoy, como un perro sin amor Viviendo en las calles, mendigo de tus caricias Y aquí estoy, como un perro sin amor A que un día le dieron la vida Y a lo que se la robaron Nada es para siempre, decían tus ojos tristes Que eran como navajas, en la noche oscura Que poco ha durado, el amor que un día me diste Que eterna es la madrugada, bajo esta lluvia triste Y aquí estoy, como un perro sin amor Y aquí estoy, como un perro sin amor Viviendo en las calles, mendigo de tus caricias Y aquí estoy, como un perro sin amor No hubiera sido, como un perro sin amor A que un día le dieron la vida Y al otro se la robaron Nada es para siempre, decían tus ojos tristes Buscando la autopista, por donde te marchaste Fui tu mascota y juguete, y cuando creciste, un estorbo ladrando a la luna de marzo. Y aquí estoy como un perro sin amor, midiendo las calles, mendigo de tus caricias. Y aquí estoy como un perro sin amor, a quien un día le dieron la vida, y a lo que se la robaron, nada es para siempre. Amén. 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 Es una plata nada más Primero es lluvia, luego es espuma en el mar A veces corre turbia, dejes, corre clara Basta solo congelar y dejes correr La mar del río André la señal La mar del río Que él es tu fan La mar del río Amé la señal La mar del río Amé la señal Amé la señal Amé la señal La mar del río Amé la señal La mar del río Amé la señal Amé la señal La mar del río Amé la señal 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 Y me inventaré pa' no habrá luna Mil canciones para ti Eres toda mi fortuna Pues contigo soy feliz Te besaré y te amaré Serás mi cómplice Te besaré y te amaré Seremos cómplices Te besaré y te amaré Serás mi cómplice Te besaré y te amaré Seremos cómplices Te besaré y te amaré 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 Gracias por ver el video